Ok. Amigos, amigas, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos, gracias por estar ya conectados, y hoy es un día, día muy importante, uno de tantos programas de El Fin de Semana. Tenemos con nosotros a nuestro querido amigo youtuber Ariel, te lo muestra directamente desde Argentina. Bienvenido, mi querido amigo. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti por estar con nosotros, como siempre le digo a los seguidores, es bueno saber lo que pasa en nuestro país, pero también lo que pasa en Latinoamérica, y cuando uno ve o lee los medios o algunas notas, uno se da cuenta, pero, ¿quién más que nos lo diga directamente un argentino que está viviendo el día a día de lo que está sucediendo allá en la querida Argentina? Y vamos a tocar esos temas muy importantes, pero primero quiero saber que nos cuentes de dónde viene ese gusto por hacer YouTube, y después, por ejemplo, también de dónde nace seguir la política de México. Cuéntanos, dinos. Vos sabés que el tema de YouTube, yo acá en los medios de Argentina estoy trabajando en radio y en televisión, y todo lo que tiene que ver con medios, a mí me encanta, igual que todo lo que tiene que ver con las tecnologías, con las plataformas, así que hace muchos años que estoy ya en los medios, no, especialmente, viste, con el tema del canal de YouTube, pero sí en los medios de comunicación. Y lo he charlado muchas veces que la plataforma de YouTube, más allá de algunas, entre comillas, censuras que hay, es de lo que más te deja charlar y vos podés hacer tu contenido tranquilo y podés opinar y podés ser vos, sin traicionarse a los pensamientos. Y por ahí cuando vos estás en un medio de comunicación, siempre los medios de comunicación, o por lo menos en la mayoría, tienen una bajada de línea, la cual que si vos no estás de acuerdo con esa bajada de línea es muy complicado trabajar, o seguís encasillado a lo que ellos te van diciendo, o si tenés la oportunidad te podés separar un poco, como lo hice yo. Yo preferí abrir mi canal de YouTube y empezar a expresarme y a hablar de lo que yo siento. En ese tiempo de que iba generando el canal de YouTube, empecé con un poco de entretenimiento, empecé con cosas que me gustan, me parece que si en las plataformas vos no hacés lo que te gusta, a la larga lo vas a abandonar. Si no estás preparado como para tener tus 3, 4, 5 años en una plataforma, sin tener ningún tipo de beneficio y quizás sin tener la cantidad de gente que te dé, como para vos decir, mirá, estoy creciendo. Y en ese transcurso, Argentina tiene la política muy complicada, hay mucho corrupto dando vueltas dentro de Argentina, en todos los ámbitos que te imagines y de todos los partidos políticos que te imagines. Y yo me había como un poco defraudado de la política. Había dejado de creer que la persona honesta o que la persona sincera, lo que era un poquitito, que tenía un poco de humanidad con el pueblo, podía llegar porque lo volteaban antes. Y reaccioné en ese tiempo a un tema de SIEC, que se llama AMLO. No sé si lo has escuchado. Y hablaba, decime. Sí, no, no, cuéntanos, cuéntanos. Y hablaba del presidente de México. Y contaba la historia, y contaba lo que hacía por el pueblo, y cuenta cómo es y cómo lo llamaban cariñosamente. Y empecé y dije, a ver, ¿puede haber alguien? Y empecé a leer un poco, a meterme en el tema, a conocer la historia de AMLO. Y me atrapó la historia, empecé a ver un poco de las mañaneras también. Y desde ahí te puedo asegurar que me hice totalmente fanático del presidente. Pero fanático a un punto de, lo contaba el otro día en un video, de sentirme como que ahora se va como un vacío, como que perdés a alguien, viste, que lo ves todas las mañanas, que compartís, yo qué sé, acá es al mediodía en Argentina, el horario. Compartís el almuerzo mientras está la mañanera. Capaz para ustedes es el café de la mañana. Y ahí volví a creer en la política. Y yo lo dije en uno de los videos que espero que en septiembre cuando vaya a la despedida tenga la posibilidad de ingresar a la mañanera para contárselo personalmente al presidente en algún momento para interactuar y contarle lo que pasó y lo que se está generando con lo que él está haciendo fuera de México. Y eso me parece que es muy, muy importante. Por lo menos lograr que él lo sepa. Por ahí lo sabe. Pero que se lo diga a alguien que viene de otro país y que le confirme eso me parece que es importante. No sé si ustedes por ahí lo ven o no lo ven lo que está pasando con México. El que está adentro por ahí no lo nota tanto. Pero el que está afuera y está en un país donde está todo mal, te puedo asegurar que te digan en seis años se recuperó el país. Es algo impresionante. Eso justamente lo que tú mencionas es el cariño que le sienten o que sienten por el presidente. Y es importante mencionarlo que no solamente en México, sino también como lo menciono en Argentina y como en otros países, ¿no? Y eso es lo que alguna minoría o incluso parte de la gente que apoya al presidente todavía no se alcanza a dimensionar, no dimensiona la grandeza, ¿no? Hasta dónde llega la política del presidente y que rebasa fronteras. Pero no solamente en el aspecto de que llega hasta Argentina, llega hasta Colombia, llega incluso hasta el viejo continente en temas políticos, ¿no? Pero recordemos que nuestra Latinoamérica es un área, un lugar muy rico de muchos contrastes, ¿no? De su comida, de su cultura. Y eso es lo que también hermana, dejando un poco fuera la política, a nuestros países. Y ese es el mensaje que le quiere uno exponer, exhibir a la audiencia allá, a México, en todo nuestro país, la importancia de entender, de conocer, este cariño que le tienen ustedes, ustedes en Latinoamérica, en Argentina. Y por eso, por eso es que me interesaba mucho tener esta entrevista contigo, porque más adelante vamos a estar tocando temas muy importantes. Pero, por supuesto, antes quería que te conociera la audiencia, quién es Ariel, te lo muestra. Y cómo inició tu, 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 esto de YouTube, ¿no? Mucha gente no sabe de ti, no conoce de ti. Imagínate, ahora nos está diciendo que trabajaste o trabajas para la televisión o para la radio. Y justamente como tú lo estabas mencionando, cuando tú trabajas para alguien así, te pintan, te marcan una línea. Y si no estás dentro de esa línea, es muy difícil de estar en el medio. Excepto que yo, ojo, no lo critico, porque hay gente que necesita ese dinero para vivir y para mantener a la familia. Y es muy difícil a veces meterse en ese tema. Porque yo tengo amigos que siguen trabajando y no piensan igual que los jefes o que los dueños de los medios. Pero necesitan la plata para vivir y, bueno, lo tienen que hacer y se tienen que agachar la cabeza para seguir las órdenes, por más que no piensen de la misma manera. Yo tuve la oportunidad de poder separarme de eso y de poder estar logrando armar todo este canal que de a poco va creciendo y que de a poco lo estoy llevando a lo que yo realmente quiero. Pero pasé por un montón de situaciones. Pasé por lo que hago. Empecé haciendo lo que me gusta, que es, obviamente, como a la mayoría de los argentinos, que nos gastan siempre, que es el fútbol. Soy fanático de River, pero fanático, fanático a nivel fanático. Después también me gusta mucho reaccionar sin que me digan nada a tipo de videos. Y así fui llegando al punto de hoy. Yo creo que todo fue un caminito el cual hoy me deja bien parado o pienso yo que bien parado en la plataforma. Pero es un camino largo y yo siempre les recomiendo a los chicos, a todos, estudien, cumplan con todo, tómenlo más allá como un hobby, no como una, a ver cómo lo puedo decir, no como algo que te va a salvar. Hagan lo que les gusta en la plataforma y después de ahí en más la gente los va a ir apoyando y van a ir buscando y van a ir encontrando su rumbo, quedo yo. Así es. Y como tú lo mencionas, y por supuesto, el presidente lo ha dicho muchas ocasiones en las mañaneras, hay muy buenos periodistas en México, hay buenos columnistas, pero desafortunadamente hay algunos personajes que se han callado, han callado en temas de números, de cualquier situación, y esos personajes son los que el pueblo no los quiere, son los que han callado porque les han dado dinero, literalmente los chayoteros, como le dice el presidente. Vos sabés que yo me di cuenta mucho, lo he charlado en algunos videos con el tema de los periodistas que van a atacarlo en la mañanera, y como lo hemos debatido también, es como que van con una sola pregunta y no los podés sacar de esa pregunta, o sea, no tienen re pregunta, porque si vos vas con, yo siempre digo, si vos vas con una idea bien consistente de lo que vos pensás, el presidente te puede contestar y vos podés re preguntar, y ese ida y vuelta está bueno también, pero cuando vos te parás en una postura y solamente preguntás y siempre te parás sobre esa pregunta, 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 mucho debate no puede haber. Y yo creo que a veces AMLO lo hace y en dos minutos y medio ya le contestó la pregunta y siguen dando vueltas sobre eso y siguen dando vueltas sobre eso. Entonces ahí te das cuenta que van directamente a atacarlo, no van a interiorizarse en el tema que están preguntando. Y hay muchos que no escuchan. Yo no conozco, no he visto muchos ahí en la mañanera periodistas que van y que escuchan lo que le está diciendo y le hacen una pregunta sobre lo que contestó. Entonces esas cosas, yo lo marco mucho en los videos porque me gustaría que sea el ida y vuelta mucho más fluido que es lo que te da la riqueza de la charla, y más con un presidente. ¿Cuántos tienen la oportunidad de hablar? Yo lo decía, ¿cuántos tienen la oportunidad de pararse y preguntarle al presidente y que el presidente te conteste y que vos le digas no, 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 no? Y te lo conteste y te vuelva a explicar. Eso no existe en ningún país. Te echan a patada de la conferencia. Tal y como le sucedió a este personaje periodista, Jorge Ramos, que por cierto no es muy bien recibido en México, pero él dice que México está o con sus notas da a querer entender que México está viviendo una dictadura, pero a él se le olvida cómo lo sacaron en una conferencia de Donald Trump. eso es, eso es, eso es una dictadura, no sé, un autoritarismo, ¿no? Y cuando dicen que AMLO es autoritario o es dictador, es una locura, yo no sé desde qué punto lo podés agarrar o desde qué punto lo podés tomar como para ni siquiera tratar de charlarlo, no lo podés charlar nunca porque las mismas actitudes y las mismas formas de ser te está demostrando que no es. Entonces, eso es lo que por ahí a mí a veces digo, yo en un momento AMLO tiene una paciencia, el presidente de México tiene una paciencia increíble, yo ya hubiese saltado a la cuarta pregunta y me pregunta lo mismo, pero está bien que lo haga porque obviamente lo hace quedar a la otra persona en falta y eso está fantástico. Lo exhibe, ¿no? Lo exhibe de manera de manera muy respetuosa, lo exhibe. Esta conferencia, esta matrimina le sirve no solamente a él sino al pueblo para ver quién es quién, ¿no? Como tú dices coloquialmente fuera máscaras, ¿no? De qué lado estás y ahí se muestra completamente. Mira, aquí te van a saludar, vamos a leer un poco de los chats. Dale. Dice Ma, Cristina Blanco Cruz, me encanta tu invitado, lo bien que habla y desayunos a la mochil. Le ponen algunos nombres muy peculiares con nombres a la candidata de la oposición que, por cierto, hoy es el debate, ¿eh? Hoy es a las ocho de la noche, ¿no? Hoy es el primer debate de la presidencia. Dice Miguel Viveros, Ariel, hermano, ya eres mexicano, argentino. Gracias. También tenemos aquí Miguel Viveros, parece que fue por el comentario que dices que eres River Plate. Ahí te puso de boca. Es de boca, bueno. Es de boca, dice. Vamos a leer aquí a nuestro querido amigo Miguel Viveros dice Ariel, espero la pronta salud y recuperación de tu mamá. Gracias, amigo. Muchas gracias. La solidaridad de los, de los, de la, de la, de acá de México, ¿no? ¿Vos sabés qué? Hoy lo estábamos charlando justo antes de conectar un poquito y yo te decía que me sorprende el cariño, el, el amor de, de, de los mensajes de, que me van llegando porque uno nos toma dimensión de la llegada que tengo en México y vos me estabas contando ahí hace un ratito que, que es mucha y que hay mucha gente que está ahí pendiente. Entonces, a mí me sigue sorprendiendo ese cariño, ese, ese mensaje, ese aliento, ese apoyo, porque hasta que, yo le te decía, hasta que yo en septiembre no esté ahí y me mueva y, y, y lo vea y pueda estar charlando con, con la gente, eh, lo percibo, pero me gustaría, viste, ese cariño ya tenerlo ahí cerquita. Sí, no, ya próximamente, próximamente, eh, te estarás en el Zócalo, en septiembre, teniendo la, la fortuna, ¿no? Porque, como bien lo mencionabas, en qué parte del, del, del mundo, no sé, en qué parte de Latinoamérica, en qué parte del mundo, eh, se pone el presidente a, a dialogar y a veces, como tú lo mencionaste, ¿no? A, a, a contestar a periodistas que, que, que se montan en su, en su línea, ¿no? Entonces, ¿en qué país? ¿En qué país? No, 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 no he visto que un presidente tenga ese ida y vuelta con periodistas de, de un lado o del otro, pero, no lo he visto. Normalmente, las contestaciones o parece algún vocero, en Argentina hay un vocero, por ejemplo, eh, pero, no todos los días, porque también es un trabajo, eh, porque eso no es pararse y, y por ahí la gente, viste, lo dice, bueno, se para, habla, dice, no, es una producción, es como tener tu programa todos los días durante dos horas y le tenés que dar el contenido y tenés que saber cómo lo vas a llevar, no es que hoy hablamos de esto y mañana, bueno, veo de qué hablo, eh, hay una estructura que, que tenés que llevar, entonces, no es fácil, eh, arranca muy temprano y termina muy tarde, eh, y normalmente los presidentes, hay que ser sinceros, no trabajan lo que trabaja AMLO, eh, tantas horas, fíjate, por ejemplo, yo pongo ahora el ejemplo de, de, de mi ley, de mi ley está, eh, ocho, diez horas contestando mensajes de tuit o retuiteando, o posteando, eh, cuando tendría que estar haciendo otras cosas y, y las otras horas que le queda, se va a hacer conferencias de prensa, eh, entonces, eso es lo que a uno le, le molesta como, como argentino en mi caso, pero creo que si le pasara a cualquiera y lo ves a tu presidente, que en vez de preocuparse por los que están pasando hambre, por los que tienen problemas con los medicamentos, por los jubilados que trabajaron 40 más años, se rompieron el alma y, y no llegan a, a, a poder comprar los medicamentos o para vivir, eh, creo que cualquier persona con lógica se pondría como me pongo yo, eh, pero bueno, eh, eh, hay democracia, se votó, y ahora habrá que, que esperar, a ver qué sucede. Y hablando justamente de, ¿qué te parece si entramos a los temas? Vale, vamos a, vamos a, vamos a, dice, María G. H., dice, hola, es que cuando alguien hace comentarios honestos y respetuosos para el país, se ganan el cariño, gracias Ariel. Gracias María. Eh, están demostrando aquí el cariño que te tienen. Sí, Tony Vargas, saludos, saludos Ariel, el argentino más mexicano. Gracias. Eh, Siron, Adrián Martínez Pérez, dice, el Pelus Güero se respeta, es casi, casi de Tepito, se respeta su gran trabajo. Eh, te comento, Tepito es un, es un barrio en la Ciudad de México. Sí. entre otras cosas, algo peligroso, pero bueno, eh, y también muy divertido, eh, muy divertido. Bueno, es bueno tener amigos entonces por ahí. Exactamente. Ya tienes aquí a, a un amigo ahí, a Siron, eh, dice, Silvia Tolentino, así es, muchas gracias hermano argentino por tu valioso comentario, saludos, cordiales. Bueno, vamos a estar leyendo por ahí los comentarios, que, eh, dice Silvia Sedano, muchos, mucho cariño, a este argentino que es Sam Lover. Justamente, ahí está, ahí está el cariño que te muestra el, 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 el pueblo mexicano, ¿no? Porque también, eh, como vuelvo a te mencionar, el 80% de la popularidad que tiene el presidente, ese 80% se fija lo bueno y lo malo de lo que hablan o hacen fuera del país, en contra del país, ¿no? En este caso, como lo que pasó en Ecuador, la gente se juntó y fue a protestar frente a la embajada de Ecuador, ahí en la Ciudad de México, ¿no? Sí, vos fijate que, sí, vos estaba mirando, yo un poco, estaba mirando un poco de, de las noticias y de lo que estaba encontrando, eh, y también lo importante que es, tener un, un, un presidente que sabe bien, cómo, cómo hay que moverse en todos los, en los ámbitos, porque, fíjate que poner el, custodia, para que no suceda nada, eh, no lo hace cualquier presidente, y menos en, en, en ese momento del conflicto, ¿no? Eh, y decir, yo lo voy a solucionar, ustedes no hagan nada, escuchen lo que yo hago, o sea, es todo, es como que, eh, una conciliación perfecta, o sea, habla, y, y te dice, y te aconseja, y te va llevando, para que, para que todo eso no sea un desastre, porque, hay que ser sinceros, pudo ser un desastre, eh, pudo estallar en, en cinco minutos, con otro tipo de presidente, así es, porque, porque yo decía, no es, eh, contra AMLO, lo que, lo que pasó, cuando hablo de Ecuador, no hablo obviamente de la gente, si hablo del gobierno, porque por ahí, a veces se malinterpreta, la gente siempre no tiene nada que ver, eh, si no son los gobiernos, pero, eh, te decía, eh, que, eh, en el sentido de que, eh, pudo haber pasado, a, a mayores todo, eh, y se controló, y, y se habló, y se paró, y, y se va negociando, y la gente está esperando a ver qué dice el presidente, y no acciona, entonces, eso está bueno. Recordarás, eh, no sé si has visto este, eh, documental del presidente, y ahí te muestra la fuerza que tiene, este gran hombre, ¿no? Porque, en el, en el, en el desafuero, en el desafuero, lo que le hicieron hacer en el 2006, eh, la gente estaba, estaba lista para armar una revolución, eh, había, hay algunos datos, donde mencionan que en Estados Unidos, había un, cerca de 10 millones de personas, estaban dispuestas, a, a, a ir a armar una revolución, si, que, si metían a la cárcel al presidente, incluso, en el, en el segundo, eh, fraude electoral, en el 2012, también, pero, él siempre decía, él tenía, él, él les decía, básicamente, no hagan nada, y esta vez, en una mañanera, y ya se la sentenció a la oposición, si ustedes cometen fraude electoral, por medio del INE, yo ya no voy a detener el tigre, escucha las palabras que dijo, eh, eso es textual, lo que acabas de decir, yo no detendré al tigre, y eso se va a dar una revolución, o sea, la fuerza que tiene el presidente, justamente como lo que tú mencionas, ¿no? Y, con este tema de, de Ecuador, me, a mí me, me parece raro como, hay gente que no entiende, que no es, eh, contra AMLO, sino es contra, contra el mexicano, lo que ha pasado, es contra el país, eh, es de todos el país, no es de un, un grupo político del otro, eh, entonces, es como que, no entiendo como hay gente que puede estar del lado de, de Ecuador, o como, buscando, tratar de bajar la imagen de, de la doctora Claudia, usan, lo, la oposición usa esto que está sucediendo, es mucho, pasa mucho más allá de la política, lo que sucedió, por eso me parece que, que tener alguien como presidente, eh, y que actúe de la manera que, que actuó, eh, yo creo que muy poco, que los viejos presidentes hubiesen actuado de esta manera, sabiendo cómo controlar todo, la, de toda la situación. Así es, quiero agradecer y darle un gran abrazo, de parte de Sinine MX, a nuestro querido amigo, David Pineda, Pineda, el vocero oficial, gracias amigo, por tus donaciones, muchas gracias, recuerden que los youtubers, como bien lo menciona, nuestro querido amigo Ariel, nos mantenemos por medio de ese, chayotito, que ustedes, el pueblo, el pueblo nos, nos da, y por supuesto, gracias, eh, quiero saludarlo, dice, saludos desde New York, amigo Ariel, también para el compañero de Moreira New York 1, saludos a todos los seguidores de, este excelente canal, muchas gracias, gracias, mi querido amigo, David, por tu generosa donación, muchas gracias, te agradecemos, y vámonos, vámonos de lleno, ¿qué te parece? Dale, ya nos, ya te está conociendo la gente, aparte de que te siguen en tu canal, pero, ya, entrevistado, por un medio mexicano, por un medio alternativo mexicano, tiene mucho que ver, ¿no? tiene mucho que decir, porque eso muestra el, el, el humanismo mexicano que tanto promueve el presidente, y que por supuesto, eso debe, eh, alargarse en toda Latinoamérica, todos somos hermanos, y somos unidos, independientemente de las políticas, o como tú bien lo mencionabas, ¿no? cuando algo sucede en contra de un país en, en, en Latinoamérica, no es, eh, no es la gente, son los políticos, ¿no? Porque la gente es un, son, son, eh, fenomenal, y, y, y nada tiene que ver. Estaba haciendo algunos, eh, me preparé un poco para hacer esta entrevista, y, eh, estaba viendo que en la encuestadora 3.0, eh, menciona que, eh, el presidente, eh, Javier Milei, tiene, eh, más del 50% de apoyo. Cuéntanos, cuéntanos de eso. Te, te cuento, es, a ver, yo siempre digo que el tema de las encuestas, es, es, según en qué momento se hizo la encuesta, eh, a qué gente, en qué, en qué lugares, en qué ciudades, en qué horarios, qué tarde de edad de la gente, eh, tiene todo mucho que ver. Eh, Milei ganó con, con mucho margen, con un 60 casi. Eh, 60 y pico. Eh, hoy en día debe andar en ese 48, pero lo que está perdiendo Milei es, eh, el, el de la clase media que lo había votado, el, el jubilado que le creía que iba a, a, a arrasar con toda la corrupción. Porque, a ver, parémonos, ¿por qué se, por qué gana Milei? Milei en realidad es un outsider de la política. Él, eh, aparecía en canales, eh, de televisión, eh, prácticamente en el comienzo, era, eh, como miralo, mirá aquí, mirá lo que dice, mirá cómo se pone, mirá el ridículo, podríamos decir. Eh, aparecía en los canales de espectáculos, eh, media, porque las cosas que decías, obviamente, que las, capaz que las queríamos decir todos, si no las decíamos. El tema de la corrupción, el, si yo llegaría a ser presidente, no queda ni uno de todos estos, porque estos son todos unos chorros, decía. O sea, decía lo que el pueblo quería escuchar. Es una realidad total. Y, y, por ejemplo, si yo para bajarle, o para, para sacarle la plata a la gente, a este me corto un brazo, hoy tendría que estar sin los dos brazos, prácticamente, porque no subió nada, de todo, y, y a la clase media, la, la, la ha destruido. Eh, tomando eso, eh, yo creo que, que cayó en, a ser presidente, alguien que no sabe cómo conciliar con el otro. Eh, y es muy peligroso en política no poder conciliar. O sea, no poder negociar. Porque, vos tenés que ir como presidente, plantarte y decirle, a ver, presentame algo, yo te presento, debatamos. Así se puede cumplir y, y podés negociar. Ahora, si vos no negociás con los otros partidos políticos en algún punto, eh, corres el peligro de lo que está sucediendo ahora. Porque vas en contra de todos los partidos, no te votan lo que necesitan votarte para que vos puedas lograr la, lo que quieras hacer, los DNU o los proyectos. eh, y, y la, la idea básica de Mireille, como dije siempre, y siempre lo dijo también, el tema es que pensaron todos que iba a arrancar con la casta, que iba a volar a todos los políticos que están hace 20, 30 años, que, que están dando vuelta y vuelta y vuelta, que son los que se robaron parte de, de todas las ganancias que da el país, que son los que se, que hoy tienen juicios por, por plata en el extranjero. eh, pero 24 horas o 48 antes de, de que estaban muy parejitas las elecciones, Mireille decidió irse junto a Macri. Ahí ya empezó la división del partido de Mireille. Yo creo que ahí, sea la, toda la gente, o por lo menos mucha gente se dio cuenta que, que Mireille iba a llegar, iba a ayudar a los que lo ayudaron a llegar. Entonces, ahí, eh, yo por lo menos en ese momento me di cuenta que, que no, no volvíamos a lo mismo. Si él hubiese ido como venía, sin ayuda de, de Macri y del partido político de, de Macri, eh, y ganaba, es una cosa, pero ganó con una ayuda de un partido. Necesitó ese apoyo. Y ese apoyo no era chico, eran 15, 20 puntos. Entonces, cuando hablan de esos 60, 62, reales no son 62. Puede llegar a ser lo que tiene hoy, un poquito menos de lo que tiene hoy, 46, 44, 42, eh, pero el tema de las encuestas, yo sinceramente en Argentina, las encuestas nunca anduvieron, nunca acertaron, no sé en México cómo es el tema de las encuestas, pero en Argentina las encuestas daban ganador a uno, por 300 mil votos y después perdían. Y decían, no, porque el tema de que fueron a averiguar, entonces, eh, la gente no cree en las encuestas, por lo menos en Argentina. Eh, sí, obviamente el fanático de mi ley te la pone en la cara de la encuesta, te dice, mirá, acá están los 50 puntos. Pero en realidad, yo creo que con tener menos inflación o con tener el déficit en cero, bueno, le das de comer a la gente. Y el pueblo tiene hambre hoy. La clase media no da más, eh, obviamente la clase pobre, la que estaba mal, hoy está peor. Los comedores, hay muchísimos comedores que se cerraron solamente porque dijeron, no, estas cosas están malos porque no están llegando lo que decía que llegaba. Entonces, en vez de solucionar el problema de cuál era el error, eligieron cerrar todo. Eh, y quedó muchísima gente dando vueltas ahí. Eh, entonces esas son las cosas que me preocupan. Y si ya no lo hizo, como lo digo en los videos yo, si ya no lo hizo mi ley de preocuparse por más gente, no lo va a hacer. Porque que un jubilado esté llorando con 80, 90 años, después de laburar 40 años, y de los cuales los 40 años, que debe pasar en México, aporta al país esos 40 años. O sea, vos hoy no le podés venir a decir, yo no te aumento, no te doy esto, porque no puede salir a trabajar un jubilado con 80, 90 años. Porque se destruyó trabajando para lograr llegar a los 80 y sentarse en una silla, mirar, escuchar el partidito, salir a caminar, tomarse un cafecito. Es salir una vez al mes con la señora a comer algo. Y hoy no lo pueden hacer. Y es dolorosísimo eso. Por eso yo me enojo mucho y a veces hasta me saco. Y después cuando veo el video digo, no, me voy, me voy. Pero me duele un montón esas cosas. Me duele que no se piense en el pueblo, en la gente. Porque esa gente te votó también. O sea, confío en vos. Y es darle la espalda. Así es. Y justamente, eh, y justamente de lo que estabas mencionando, de mucha gente que se quedó sin trabajo, ¿no? Eh, precisamente Rodolfo Aguiar, no sé si te suena este nombre, el presidente o secretario de la ATE, eh, lanzó una advertencia a mi ley. Eh, háblanos de esta, de esta organización, la ATE, eh, la Organización de Trabajadores del Estado, que preparan o prepararon una movilización que aseguran, eh, será masiva o que fue masiva el fin de semana. Cuéntanos de esto. Es una de las, de los partidos que tiene mucho, mucho poder, mucho rastre, obviamente, porque tiene mucha gente debajo de, del gremio. Eh, seguramente, eh, yo creo que hasta que no actúe, la, la, la CGT, partidos, eh, gigantes que tiene la Argentina. Lo que pasa que hoy están identificados con el peronismo. Entonces, cada movimiento que vos haces, que pueda llegar a ser ATE, que pueda llegar a ser la CGT, que pueda llegar a ser el camionero, que pueda llegar a ser, siempre, eh, el, el gobierno de turno va a decir, no, porque es por esto, es por aquello, es, es por esto. Eh, y entonces es como que llenas las calles, ¿sí? Pero es como que, eh, la gente, no sé si pasa en México, es como que se informa por la televisión, de lo que sucede. Y, y la televisión es según el medio, ¿entendés? Porque, si vos vas a un medio que es opositor, te va a hablar de una manera. Si vas a un medio que banca al, al, al presidente, te habla de una. Y después están, los, los medios que están ahí nomás, que, que hablan un poquitito de cada cosa. Entonces, es como, como lo vas viendo. Eh, lo que a mí me parece es que, eh, en este, para mí este es un mes, clave, entre este mes y el que viene, porque están llegando ahora las boletas de, de energía, con un 600% de aumento. La boleta de gas, con un 400% de aumento. eh, por ahí, las, las radios y canales televisivos que estaban apoyando, o por lo menos no hablaban mal de mi ley, hoy ya te muestran la factura que era de 500 mil pesos argentinos a, por ahí, 14 millones. Entonces, son números que, que creo que a, a la gente la va a sacar, porque ahora está llegando a las empresas, esos números. Pero cuando lleguen a las casas, ese aumento, no lo van a poder pagar, no se va a poder pagar. Eh, una persona que hoy, básico en Argentina, yo creo, tendría que pasar a, a peso mexicano, pero no tengo, viste, la, la conversión hoy. Pero el que lo tenga por ahí, que, que lo ponga en el, en el chat. Hoy, un básico, vamos a hablar de 700 mil pesos argentinos. Un básico, 700 mil pesos. El jubilado hoy, eh, la mínima es de 240 mil pesos argentinos. imaginate de, de la diferencia que ya tiene el jubilado. Ah, para llegar a ese básico. Eh, los 700 mil pesos tampoco te alcanzan. Porque si hablas de alquileres, estás hablando de 250, 300, según la zona. Eh, la comida está, está carísima y sigue aumentando. Eh, la gasolina aumenta, aumenta cada 15, 20 días, un 4, un 5%. Eh, entonces todo eso se juntó en un mes. Y, y cuando empiezan a llegar esas facturas, yo creo que mucha gente, ahí es donde va a reaccionar, en donde está parada. Eh, y, y le puede hacer clic la cabeza hasta el mismo que votó, el que lo está bancando y diciendo, che, pará, a mí no me aumentan el sueldo, porque no aumentaron el sueldo. Aumentaron el sueldo un 12, un 15, un 20, cuando, eh, la devaluación fue de un 60%, eh, no es nada. No llegás a fin de mes con eso tampoco. Eh, por eso me, me parece a mí que estos dos meses que, o un mes y medio, donde empiecen a ir llegando la factura, donde la gente vea que no va a poder pagar, ese, ese, ese número de, de, de luz o de energía o de gasolina, eh, ahí va a cambiar todo, me parece, que siempre pasa lo mismo en Argentina. Cuando pasan estas cosas, donde a vos no te da el dinero, que cobras por mes, y laburás capaz de tres o cuatro laburos, y no podés darle de comer a tus hijos, ahí se acabó la política, eh, ahí ya, ya no te importa más nada. O cuando te echan de tu trabajo, y no tenés posibilidad de, de recuperarte en ningún lado, porque ¿quién te va a contratar hoy? Si no hay movimiento. Las empresas hoy, están laburando un 40, 50% nada más. Porque está todo parado. Sí, 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 no, está muy, está muy complicado. Más o menos, para que tenga un, un conocimiento, eh, el público, una, un precio de alguna, dinos un número, de cuánto se pagaba, en el 2023, la factura de, de la luz, por ejemplo, lo que está aumentando, eh, y cuánto se podría pagar, eh, con esta inflación. Te, te, te lo digo en pesos argentinos. Sí, sí, vos podías, vamos a poner un número estimativo, vos podías pagar hoy, 50 mil pesos, eh, de luz. Pagabas hasta, hasta, vamos a decir, hasta ahora. Cuando venga la factura, se te puede ir a 400 mil, 500 mil pesos, en una factura de luz. 400, 400 mil pesos. O sea, te vas de 50 a 400. Así. Y tu sueldo es de, es de, es de, tu sueldo es de 700. Y todavía te falta el gas, que son 300, 300 por ciento más. Y están, en Argentina, ahora se viene el invierno. Y el invierno, en algunos lugares de Argentina, te estoy hablando de bajo cero. Y que tienen subsidios. Ahora se están hablando de que se va a sacar ese subsidio. Y si te sacan el subsidio, es una locura la cantidad, porque, bueno, te podés morir de frío. Es una realidad. Al jubilado, ¿qué te va a hacer el jubilado? Se abriga la casa, en Argentina, porque yo lo vi eso, y lo vivo porque en Bahía Blanca, es una, es una de las ciudades del sur. Es muy fría en invierno. Bajo cero. Pero bajo cero, bajo cero, escarcha. Y, y que vos no te puedas calentar en tu casa. Y que tengas que tener cuatro camperas encima, porque si le das al gas, de tenerlo encendido el calefactor, te van a venir unas facturas increíbles. Increíble. Nuestra querida amiga María GH pregunta, o sea, un incremento del 75% mínimo, en esto de pagar de 50 mil, a pagar a más de 400 mil. No, perdón, dice, no, perdón, 300%. 300. 300%. O sea, una, una, una cifra exagerada, ¿no? No, es una locura, porque no, no te alcanza nada, no te alcanza, no, no, no te alcanza la plata a ese nivel. Es, es algo que, yo no sé cómo va a ser la gente que, para pagarlo eso. No sé, porque después te dicen, no, lo podés pagar en dos veces en el mes. Sí, pero es la misma plata. No es que vos me decís, bueno, yo qué sé, me lo pagás, no, con descuento, te hago descuento, si vos pagaste toda la vida bien, y no tenés deuda, te hago un descuento del, yo qué sé, del 200%. Bueno, un 200% te ahorras, pero así yo te tengo que pagar igual, por más que te pague el 10 y el 20, te tengo que pagar la misma plata. Entonces, a veces te la tratan de dibujar, como el aumento a los jubilados, le dieron un bono de 70 mil pesos argentinos, a los jubilados. Los jubilados son 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos. Y se lo dividieron en dos cuotas. Entonces, el gobierno dice, no, no son cuotas, son partes. No, son cuotas. Que vos me lo quieras dibujar a mí de otra manera, pero me estás dando un aumento, porque no me llega la jubilación y me la das dividida. Entonces, son esas cosas que no se entiende hoy en día en Argentina. Que ojalá que algún día mejore. Yo creo que con este presidente no va a mejorar, porque no le interesa la gente. No le interesa. Y lo digo con dolores. Porque es horrible que alguien que se votó con democracia, cuando está ahí arriba, no le interesa al pueblo, que fue el que lo dejó en ese lugar. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Es muy, es muy, muy, muy complicada la situación. Y por supuesto, también desde México, la mayoría que apoyan al movimiento del presidente, se solidarizan, ¿no? Con este, esta situación que está pasando en Argentina. Y yo no noto mucho. Porque eso, justamente, es lo que ya vivió México. Lo que está viviendo ahora Argentina, es lo que ya vivió México. Allá en, en, ya en los últimos de los noventas, en el dos mil, ¿no? Así que, fue una devaluación del, del peso mexicano, muy importante. Y que mucha gente perdió. Sí, por eso yo te, te decía que, lo que ha logrado AMLO en seis años es, es una locura. En tiempo, en tiempo es una locura. Es muy poco tiempo, cuando vos decís, y mucho trabajo tenés que hacer para dar vuelta un país del 2018 al 2024. Y estar como está hoy, como potencia mundial, con crecimiento, con obras, con trabajo, la economía, el peso mexicano cada vez está mejor. Entonces, es mucho trabajo el que se hizo, y se hizo bien. Yo no sé, por ahí en México lo ven, diciendo, bueno, mirá que bueno, pero no se están dando cuenta, se lo estoy diciendo yo, que soy de Argentina, y estoy viviendo lo que pasa en Argentina. Es dificilísimo que en seis años mejore un país. Yo te decía hoy, mi ley está hablando de 15 a 25 años para que mejore Argentina. Y yo me enojo cada vez más cuando te dicen esas cosas, porque si alguien lo logró, como lo logró AMLO, que siga la política de AMLO. Y listo, y se acabó el problema. A ver, ¿cómo se hace? ¿Se arranca de abajo? Bueno, arranquen de abajo. Pero no, Argentina, todos los países que le va mal, si te están dando, prácticamente es como, es como copiarte, ¿viste? En la prueba, cuando vas a rendir, que decís, ¿dónde está el que mejor, el que sabe? Adelante. Listo. Y cuando terminó, se sacó 10, y te muestra la prueba. Y agarrá y usala la prueba. Porque tenés la prueba, y tenés como te tenés que manejar, entonces, ponerte en contra de eso, es saber, ser necio, que el higo te tape. Y esas son las cosas que no tienen que estar. Y tú sabes que, la oposición, en México, les da rabia, les da coraje, cuando, incluso, llegan algunos, han llegado algunos reporteros, algunos personajes de importancia, de otros países, a la mañanera. Y le han dicho al presidente, aunque se enojen algunos mexicanos, necesitamos a un AMLO, en Latinoamérica. Y sí, es que es verdad, yo, vos sabes que cuando, subí uno de los videos, pidiendo un AMLO para Argentina, que ese video fue el que se convirtió, que fue viral, yo lo decía de corazón, porque estaba mirando que, todo el crecimiento, todo lo que se ha hecho, y digo, ojalá aparezca. Y no hay un AMLO. Yo hoy me doy cuenta que en Argentina no hay ni siquiera cerca una persona así. En el túnel es todo oscuro el túnel hoy. Y lo digo con un dolor terrible, y lamentándome, porque hay muchísima gente que la está pasando muy mal, y lamentablemente le va a pasar peor durante estos meses. Por más que a mí me digan, no, porque la inflación va a estar en un dígito. ¿Y de qué sirve que tengas una inflación en un dígito? Si la gente no puede, obviamente, comprar comida. No puede usar la plata que gana, porque ya no tiene más, porque ya sacó los ahorros. Yo siempre digo, Milley le robó a la gente, porque él fue el que dijo, compren dólares antes de las elecciones. Compren dólares, guarden, porque el peso no sirve. Y la gente compró los dólares, porque hay gente que le cree. Y ahora, se lo sacó todos. Y se lo sacó un precio más barato del que estaba, porque estaba en 1.250 cuando la gente compró. Y ahora te lo hizo quemar a 900. Entonces, son especialistas en eso que muchos llaman la bicicleta financiera. Entonces, arman la bicicleta financiera, y siempre son los mismos los que se llenan de plata. Y siempre son los mismos los que nos quedamos sin plata. Entonces, a mí me da mucha rabia esas cosas. Qué raro que todo esto pase en Latinoamérica, ¿no? Este sistema, como tú lo mencionas, de enriquecerse solamente la familia de ellos, y los amigos, los allegados, y el pueblo, que se joda, ¿no? No. No, nada, nada, nada. Los empresarios que te ayudaron en las campañas, ya tienen más plata seguramente. Los amigos, los conocí, bueno, familiares, ahora, ahora está saltando gente que, que han puesto impuestos políticos, que ganan 2 millones de pesos, que ganaba, uno era artesano antes, ahora gana 2 millones de pesos. Cuando lo descubren, lo sacan, pero si no lo descubren, siguen, siguen cobrando. Entonces, te das cuenta que son todos iguales, y es lamentable. Por ahí pongo a todos en la bolsa, mal lo hago. Pero yo veo que no hay uno que zafe, Massa, y bueno, Massa tiene también lo suyo, y Patricia Bullrich, cuando estaba en contra de Milley, se mataban con Milley. Ahora son amigos íntimos. Y Milley le dijo que era una asesina. Entonces vos decís, la política los una ahí arriba, porque la plata queda dando vuelta ahí arriba. Vos fíjate, que así todo, Argentina no está fundida. Entonces, con todo lo que se roban, y sigue aguantando el país. Imaginate si no se robara lo que sería el país. Que lo demostró AMLO, sacó la gente del gobierno, no todos los chorros, porque es muy difícil encontrar a todos los chorros, pero sacó un montón, y con esa plata que se ahorraron en robos, se generó un montón de infraestructuras más. Y se le pudo dar, no sé cómo lo llamaban a los adultos mayores, una pensión. Las pensiones. Se le pudo dar con eso. O sea, vos fíjate que cuando lo sacás del sistema, cae la plata, pero es impresionante la cantidad que va entrando de dinero. Por eso también la oposición quiere volver a manejar el país. Porque quiere esa plata. Porque se le está yendo. En campañas, con trolls, con pagos de auspicios en la televisión. Imaginate todo lo que deben estar ganando, gastando las redes sociales. Millones y millones de pesos. Por eso. Y eso lo van a querer recuperar. Exactamente. Este comentario de María GH dice, Ariel, un amigo que es de allá, ¿de verdad cree que en ocho meses o nueve, Argentina va a estar mejor que México? ¿Por qué crees que la gente de verdad le cree? Si realmente no se ven avances. Porque Argentina, a los argentinos nos acostumbraron que necesitan tiempo. Necesitan que no se puede solucionar una cosa de un día para el otro. Lo que es real. Pero yo creo que te das cuenta. Yo pregunté muchas veces cuando comenzó el periodo de presidencia de AMLO. ¿Cómo fue? ¿Cuándo anotaron ustedes que hubo una mejoría? Y la mayoría en el canal me puso enseguida. Enseguida. Porque había un plan. Y Milley no tiene un plan para la Argentina. Tiene solamente la parte económica y los números que él sabe. Pero nada más que eso. No hay un plan. Como hizo, por ejemplo, la doctora Claudia en el acto. Me dijo, tengo 100 puntos. Se puede cansar un poco. Pero se los voy a decir porque este es el plan que voy a seguir. Y cuando empezó a hablar del plan, más allá de una oratoria espectacular, porque yo lo hice en vivo y no me cansé de escuchar y de estar atento. Con todo el plan que va a seguir. Entonces, el mexicano sabe lo que viene. En Argentina, no sabías a dónde iba. Sabías que ibas a ir contra la casta. Y eso fue lo que ganó. Vamos contra la casta. Vamos contra la casta. Vamos. Y eso ganó. Pero el plan. ¿Cuál es el plan? Dame los 50 puntos. ¿Qué vamos a hacer? Después, cuando ganó, leyó. Leyó 10 puntos. 10 puntos de los cuales lo sacó de una plataforma que era de Estados Unidos que se había hecho, no sé, en la década de los 90. O sea, hay plagio de cada cosa que hace. Hubo libros que sacó, plagiado. Lee 10 puntos de lo que se va a hacer en Argentina, plagiado. Después dicen, no, es un excelente economista. No es un excelente economista. Se recibió de economista. Nada más. No tiene nada. Para ser excelente economista, vos tenés que presentar tesis, ir subiendo, presentar otra tesis, cuatro años de trabajo. No tiene nada de eso. Pero los medios te lo armaron y ahora, listo. Ahora es un excelente economista. Yo creo que es por ahí. Pero hoy te tenés que dar cuenta que con 100 días no hizo nada por el país. Me vas a decir, sí, bajó la inflación. ¿Y? Bajó la inflación. ¿Vos estás mejor? No, pero bajó la inflación. No, tenemos déficit cero y estás mejor. O sea, en tu casa vos ya tenés plata. No, no, pero tenemos déficit cero. ¿Cuántos años hace que no teníamos déficit cero? No me interesa cuántos años hace que tenés déficit cero. La gente la está pasando mal. Efectivamente, lo que está pasando, la realidad del día a día. Y justamente con estos puntos que tú me mencionas y que son muy importantes porque la ciudadanía en México no sabe. Y es importante que lo sepa. Todo esto que ha plagiado mi ley tiene mucho en común con la con la candidata de la oposición. Porque la candidata de la oposición, Xochitl Galvez, no tiene no tiene plan. Xochitl Galvez no ha plagiado muchas su tesis. Plagió su tesis. ¿No? ¿Está recibida? Exacto. O hay duda. ¿Está recibida o hay duda todavía? Hay duda todavía. Y bueno. Hay duda. Y ahora resulta que en estos últimos días un buen reportero hizo un excelente trabajo y salió que tiene que su hija tiene dos actas de nacimiento en México. O sea, tiene mucho en común Javier Milei y la candidata de la oposición. Sí, 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 sí. Yo he hablado de Xochitl, hasta me he reído porque hay cosas que vos no podés creer. Primero, aunque esté como candidata. Cuando yo digo, tienen que saber que no tiene posibilidades de ganar. No hay ninguna posibilidad que gane. No hay, no hay, por más que me digan, no, está 60-30. Debe ser mucho más la diferencia. Porque yo, excepto que seas muy fanático de un partido político, con todos los errores que cometió y con todos los bloopers de los cuales creo que el mundo se rió, no puede ganar una presidencia. Imagínate lo que podría pasar si gana. Milei queda chico. Yo siempre digo lo mismo. Si están asustados de lo que está pasando en Argentina, si gana Xochitl, prepárense porque es cinco veces peor. No, si gana Xochitl, va el país. Se echaría a perder todo este esfuerzo que ha hecho el presidente en estos seis años. Que mucha gente dice, incluso los analistas políticos, que está trabajando dos sexenios en uno, dos sexenios en uno. Y es muy importante mencionar todo esto. Y por eso es de que menciono, o es importante recalcar esto, ¿qué tiene que ver la oposición de México a la derecha con la derecha de Latinoamérica? Y en este caso, Javier Milei. ¿De qué escuela vienen? Están todos cortados por la misma tijera. Creo yo, están todos cortados. Porque aparte actúan en un punto igual. Y los bancan las mismas, no sé si son las mismas empresas, pero sí hay empresarios multimillonarios que tienen allá arriba los hilos y que pagan para que sigan ascendiendo. Eso lo sabemos todos. Por ejemplo, Milei, va a dar conferencias. Si vos buscás más arriba de qué empresas y de qué lugares vienen, son siempre las mismas empresas. Son las mismas empresas que estuvieron bancando antes y son las mismas empresas que hoy son beneficiadas gracias a que Milei es presidente. Entonces, si vos vacilando fino siempre aparece, porque tampoco son tan cuidadosos, como piensan que tienen todo comprado. Dicen, ah, hace esto, bueno, en chamaca. Y te das cuenta si investigás un poco nada más. Así van saltando las cosas siempre. Y a mí me lo dicen muchas veces en los comentarios. Lo que ustedes vivieron y la cantidad de gente que a mí antes que gana en Milei me dice que no voten a Milei, porque si van a votar a Milei, va a pasar lo que nos pasó a nosotros durante 50, 60 años. Prepárense para que se hunda el país. Y empezó a pasar eso. Cuando un país te está diciendo lo que sufrió, vos le tenés que creer. Porque no te lo están diciendo para destruirte. Te están tratando de salvar. Y encima eso, te están tratando de salvar. ¿Qué dice? Lo del tiro en el pie es buenísimo. Lo de Ambro, ¿qué dijo? Lo del tiro en el pie. Es buenísimo. El autogol. Es buenísimo. Es exacto. Te estamos diciendo. No lo hagas. Y vos lo haces y pues, en un punto. Yo a veces le digo, yo hago siempre el mismo chiste, porque me gastan siempre con el tema. Y bueno, por lo menos salieron campeón. Y le voy a decir, bueno, a la larga me parece que van a tener todo el mundo y no tiene razón. Y bueno, salimos campeones. Porque así votamos. Pero es lamentable. Es lamentable la situación. Así es. Aquí nuestro amigo Anthony Cancio dice, ¿cómo un argentino está más cuerdo que un mexicano? ¿Quieren que de nuevo? ¿Qué quieren de nuevo lo de antes? Le aplaudo. Esto menciona por lo bien que estás informado de la política de México y que mismo allá tú es que estás mencionando, estás diciendo, ¿no? ¿Qué está pasando, Argentina? ¿Por qué estás haciendo esto cuando México, justamente lo que tú dices, se los dijo, se los dice el presidente. El presidente dice, con todo respeto, deberían de hacer esto, deberían de hacer aquí. Claro. ¿No? Y no lo hacen. Dice King Crimson, es que no hay ningún plan. El plan es seguir los preceptos de los gringos, entregar las empresas del Estado, gobernar para la aristocracia argentina. El pueblo, como se dice coloquialmente México, vale gorro. Eso es muy, muy importante, ¿no? Mencionarlo y dejarlo saber. Pasando, pasando a otro tema, nuestra querida amiga Ina Afinogenova ha hecho también un gran trabajo, ¿no? Y menciona de esta deuda que contraerá Argentina y que la va a usar para comprar algunos juguetitos. 24 aviones, 24 aviones, los F-16 y esta deuda será de 700 mil millones de dólares. ¿Qué te parece? No hay plata, decía. El presidente decía, no hay plata. No hay plata, no hay plata, no hay plata. Y esta noticia en Argentina la dijeron primero afuera que en Argentina, ¿eh? Esa noticia salió primero afuera que en Argentina. Y no es porque, me parece a mí, no es porque en Argentina no se sepa. Me parece que esto se intentó tapar en algún punto. Porque salir a gastar esa cantidad de millones y millones cuando el pueblo la está pasando mal y lo podrías invertir en otro. Porque, a ver, yo siempre digo, lo último que uno espera es la guerra, ¿no? Ya estamos, creo, en una época donde hablando nos tendríamos que comprender. Y los políticos tendrían que entender. ¿Cómo lo hizo Pablo ahora con esto de Ecuador? Si lo pasamos a otro plano. Buscar otras soluciones para no perder vidas. Porque son vidas las que se pierden en una guerra, de un lado y del otro. Ahora, armarte de esta manera, ¿para qué? Argentina, yo te digo, no le sirve para nada. ¿Para qué? ¿Para defender qué? Están entregando todo. Portaviones de Estados Unidos los tenemos en nuestras aguas. Se van a manejar porque le han dado una libertad. Milei le dio una libertad de hacer lo que quieras. Hasta se saca las fotos con la Armada de Estados Unidos diciendo, mirá, acá está, porque van a venir a hacer... No, no van a venir nada. Se quieren quedar con todo. Y Milei quiere que se queden con todo. Porque si no, no los traes para acá. En las Islas Malvinas, por ejemplo. A la larga, si lo dejás a Milei, te puedo asegurar que le dan agua, le dan la tierra y se acabó el conflicto y queden seguidos. O sea, es doloroso que te estén vendiendo el país. Porque están vendiendo el país. Y lo están vendiendo callados. Entonces, sáltalo del avión y te contesto lo del avión. Sáltalo de Estados Unidos y te contesto lo de Estados Unidos. Sáltalo de Gran Bretaña y te contesto lo de... Pero si no salta, no hablas de nada. Entonces, ¿cuántas cosas se están tapando hoy en Argentina que nos vamos a dar cuenta de entre uno o dos años? O cuando se vaya a este gobierno. Y ahí nos vamos a dar cuenta que no queda nada. Y que se la están vendiendo a los empresarios de afuera. Que se está tratando de armar toda la estructura como para que venga gente de afuera a comprar tierras argentinas. Y encima se la venda más barata. Para que las casas... Se está haciendo todo para que las casas... Que al argentino le cuesta cinco veces más comprar. Porque las casas en la Argentina... Yo no sé si saben en México cómo se maneja. O sea, en México vos comprás una casa y la pagás en pesos mexicanos. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, en Argentina... Vos no comprás una casa en pesos argentinos. Vos comprás una casa en dólares. ¿Se entiende? Y el dólar está... Al oficial, te estoy hablando... Un dólar ochocientos cincuenta pesos. Y si vamos al que se usa realmente... Porque el oficial es ficticio. Es para los que vos hacés intercambios bancarios. Pero después están las cuevas, que es donde te venden el dólar blue. Y entonces queda establecido que el precio del dólar es el más alto. Y ponele que esté... Bueno, hoy ha bajado. Está en novecientos y pico. Pero estuvo en mil doscientos cincuenta. Entonces, ahora se baja todo. Pero la casa te la venden en dólares. Y vos cobrás en pesos. Es increíble lo que se hace en Argentina. Qué golpe tan fuerte que le están dando al ciudadano de a pie, ¿no? Al que se mata trabajando todos los días. Al que te mantiene el país. Porque, a ver, el trabajador, el que todos critican. No, porque la clase media baja y porque el pobre. Son los que te mantienen el país. Son la base de la pirámide. Que si a eso le sacas el trabajo. Por más que los de arriba vengan con todo lo que quieran. Porque el de arriba, el que tiene dinero, no le va a dar al de abajo, ¿eh? Dejemos de pensar eso. Que el que está arriba, que está llenándose de plata, va a decir, bueno, mirá, el que está abajo, no, ahora los voy a ayudar. Nunca te va a ayudar. Vamos a poner que alguno ayuda para no quedar mal con todo. Pero, alguno puede ayudar, pero es el 10%. Entonces, si no arrancás de la pirámide a solucionar de abajo, nunca va a andar bien el país. En Argentina se rasca siempre de arriba. O sea, gana el presidente y ayuda a todos los de arriba que lo ayudaron. Para abajo no miran a nadie. Por eso le sacan la plata a los jubilados, no le aumentan, al trabajador no le aumenta nada. Echan empleados que trabajan, echan empleados corruptos y echan empleado que hace 40 años que está en ese lugar. A todos. No importa si es bueno, malo o cosa. No. Ese lugar tiene que estar cerrado. Listo. Cierro todo. Y echa, y echa, y echa. Es el primer presidente que yo conozco, mi ley. Que hace una conferencia de prensa y toma como un hito echar 60.000 personas. Yo no conozco un presidente en el mundo que haga una conferencia para decirte, no, porque echamos 60.000 personas. Y si vos vas uno por uno, no son 60.000 corruptos. Claro. Entonces, a mí esas cosas ya me da a pensar que no hay manera de que Argentina mejore con este presidente. Dice María Elena Rodríguez, hay que apoyar a Ariel a que cumpla su deseo de venir a México. Abrazos, Ariel. Vamos. Ya la gente se está uniendo. Se está uniendo para que llegues a, para que llegues a México y te, y te. Sí, no, sí, amigos, amigas, suscríbanse a su canal de redes sociales. Al final de la transmisión vamos a, a él le vamos a decir que nos brinde todas sus redes sociales. Según algunos datos que dio también esta periodista, Ina Finogenova. Sí. Dice que vivir en Buenos Aires es más caro que vivir en Madrid o en Miami. Es verdad. Y pará, te voy a dar un dato, que ella no lo sabe, pero no porque hizo, hizo mala investigación. Porque no vive en Argentina. Yo le digo, si ella, yo le invito a cualquier, que ella venga y que venga a mi ciudad, Bahía Blanca, es una de las ciudades más caras de la República Argentina. Si en Buenos Aires vale algo, vamos a poner 200, en Bahía Blanca vale 350. Así que hay muchos lugares donde pasa eso. Si les parece que es caro Buenos Aires, vengan a Argentina y empiecen a recorrer distintas ciudades o distintas provincias, va a haber provincias que valen menos, pero hay otras provincias que valen muchísimo más que Buenos Aires todo. O sea que, ¿cómo es que se llama tu...? Bahía Blanca. ¿Bahía Blanca? Está al sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces, cambiemos el nombre del dato, ¿no? Vivir en Bahía Blanca es más caro que en Miami o en Madrid. Yo después voy a hacer un video y te lo voy a pasar para que veas la diferencia de Buenos Aires y Bahía Blanca en ropa, en alimentos, electrodomésticos, en todo. Es carísimo vivir, es carísimo. King Crimson dice, el plan de mi ley no es sacar de la pobreza a los argentinos. Su plan es hacer más ricos a la aristocracia y las tradicionales extranjeras. Bueno, ese es totalmente de acuerdo. Lo mismo que pasaba en México con los políticos anteriores, ¿eh? Decían que era mejor ayudar a los de arriba, ayudar a los empresarios, ayudar a los banqueros. Y si sobraba algo, una pequeñez o casi nada, medio le ayudaban al pueblo. Y te decían que no había plata. Y exactamente, que se había, incluso un presidente llegó a decir que se había acabado la gallina de los huevos de oro. Cuando ahora está dando más y más huevos de oro esta gallina. Bueno, cuando arrancó el presidente no había spot del 2006 que a mí me han pasado, que decían prepárense o algo así, no me acuerdo exactamente cómo decía el spot en contra del presidente. Se viene la peor época o una cosa así o no me acuerdo exactamente. Pero hablaban de una catástrofe que se venía si ganaba AMLO. Y fíjate cómo está. Exactamente, que AMLO era un peligro para México. Eso. No, no, toda una guerra sucia. Toda una guerra sucia que le... Y desafortunadamente la ganaron porque en ese tiempo las redes sociales no estaban tan activas. ¿No? Aunque tenía mucha gente porque cada que él... Hasta hoy en día, ¿no? Cada que hacía un llamado llenaba el Zócaro, la plancha de la Ciudad de México. Incluso no estando... Incluso no estando tan informada la gente en todo el país. ¿No? Más sin embargo, llenaba la plaza, el Zócalo. Y eso, eso es muy, muy importante. Y eso era lo que pasaba anteriormente. Y por eso algunos empresarios están molestos en este sexenio. Porque se les terminó. Se les terminó, como se dice coloquialmente. Se les terminó la ubre. Sí, y se les terminó. Y se les terminó por muchos años. Porque ahora viene la doctora Claudia y después vendrá... Mientras sigan manteniendo el país así, mejorando, no vuelven más. No vuelven más. Se van a tener que dedicar a trabajar. No. La doctora Claudia Sheinbaum tiene un respaldo popular de la gente. Se vio ahora en la... También en el Zócalo cuando se hizo el inicio de campaña. Donde justamente lo mencionas muy bien. Donde presentó los 100 puntos de su proyecto. Y después de ella, como dicen algunos políticos del movimiento, ¿no? Primero lo primero. Primero hay que asegurarse de poner a la doctora Claudia Sheinbaum a la presidencia. Y después, bien como lo mencionas, hay mucha gente que viene adelante. Que trae ese corazón, ese ánimo de seguir con el cambio. De continuar. Para entonces, la derecha la tiene muy complicada para que regrese. Y ellos lo saben. Por eso hacen toda la guerra sucia. Todas las maniobras en las redes. Por eso se movilizan. Por eso se empiezan a desesperar. Porque hay que ver los números también. Por el tema del plan C. Ya empiezan para mí a ver números de gente que se les está yendo. Y que puede votar para el otro lado. Y eso les puede traer un montón de inconvenientes. Así es. Nuestro amigo XD nos dice. Mi ley se aprovechó de un concepto ambivo. Casta. Que implica una sociedad en la que se puede ser aristócrata o plebeyo. Mi ley prometió acabar con la casta. Está acabando con la plebe. Tienes razón. Y lo está acabando en tres meses. No es que lo está acabando en un año. O en un mandato. Claro. Es lo más preocupante que en tres meses. Es tres meses. En tres meses no quedó nada. No quedó nada. De lo mal que lo habían hecho otros gobiernos. De lo mal que lo habían hecho los que robaron. De los partidos políticos que vos quieras. Pero en tres meses yo no conozco un gobierno que haya hecho este desastre. Y que no haya en ese desastre preocuparse por la gente. Ese es el problema. Porque vos podés hacer y bajar la inflación. O intentar. Y esto. Y el déficit. Pero andá ayudando a la gente también. Que te acompañe eso. Porque si no estás poniendo la plata de los jubilados para tener la inflación baja. La plata de los jubilados para llegar al déficit cero. La plata de, por ejemplo, se pelea con México. Se peleó con México. Se pelea con China. Se pelea con Bolivia. Se pelea con Venezuela. Pero lo hace para no pagar toda la plata que tiene que pagar. Entonces el déficit siempre lo va a tener cero. Yo siempre decía. Si vos en tu casa. Un mes no pagas nada. Al otro menos pagas nada. Al otro menos pagas nada. Yo también tengo déficit cero en mi casa. ¿Sabés la plata que tengo? Guardada. Pero en un momento te cortan la luz, el gas. Y te vienen a buscar los acreedores. Y eso en algún momento lo vas a tener que pagar. Porque no te lo van a regalar. Por más que sea muy bueno AMLO. No te dejará de guiar petróleo. Lo que tenga en el negocio. Pero lo vas a tener que pagar en algún punto. Entonces enojarse con la gente. Y cortar contratos así no es. Y perder clientes como China. Que invierten, invierten, invierten. Tampoco es bueno para el país. Así mismo. Y es importante. Es importante. Como vuelvo y lo menciono. Es importante escucharlo directamente. De un hermano argentino. Que es el que vive el día a día. Y más ahora que nos mencionas. Es que no es Buenos Aires. Que si la gente piensa que Buenos Aires es caro. Ahora nos enteramos. Que venga Bahía Blanca. De propia voz a la Bahía Blanca. ¿No? Vengan a ver lo que es caro. Parece que vamos a tener que invitar. A nuestra querida amiga. Ina. Yo la invito. Que vaya para allá. Yo la invito. Vos sabés que siempre se compara. Y se dice. Por ejemplo. Hay lugares. En playas. En Argentina. Mar del Plata. O por ejemplo. Pinamar. Villa Gesell. Playas que son caras. Para la gente que va de Buenos Aires. ¿No? A veranear a esos lugares. Pero cuando va el valiense. A veranear a esos lugares. Te dice. No. Estaba barata la ropa. Ahí te doy una idea. De lo que te estoy contando. Bueno. Pues parece que. Para los de la Bahía Blanca. Es barato. Es barato. En Buenos Aires. Para los que. Hacen los análisis. Los temas. Y dicen. Pues en Buenos Aires. Es caro. Es caro. No digo que no sea caro. Digo que hay lugares que es más caro. Como hay lugares también. De provincias más baratas. Pero. Es para. Para verlo. ¿Viste? Uno. Uno. A veces lo ve del lado de afuera. Y es como yo veo México. Y vos que vivís en México. Me podrás decir. No. Pero este lugar. Tiene esto. Este lugar tiene aquello. Acá es así. Aquí es así. Bueno. Yo te digo lo mismo. Entonces es difícil verlo de afuera. Se toma siempre como referencia a Buenos Aires. Es una realidad. La. 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 A nivel mundial. ¿No? Pero como tú lo mencionas. Hay. Hay sectores donde. Donde dices. No. Buenos Aires no es caro. Buenos Aires está a un precio más o menos. Considerado. A razón. ¿No? Exacto. Aquí tienen una pregunta acerca de ti. Nuestro querido amigo Ignacio Ávila dice. Hola a todos. Con todo respeto. Pregúntale si no es natural. ¿Por qué quiere parecer gringo? ¿Se refiere a tu cabello? Ah. El cabello me lo corté ahora. Era un desastre. Si ve los videos anteriores. Como trabajo en el verano. En el bar que tengo ahí. En una. En una de las playas. En Brasil. Trabajo. Y no me preocupo ni por el pelo. Pero no. No hago nada. Y cuando vuelvo a la civilización. No puedo estar viviendo. Como vivís en una isla. Entonces me acomodo. Viste. Sí. Pero no. Ese es mi color. De hace un par de años. Pero. Hay algunos toques. Ahí está contestado. Nuestro querido amigo. Que tiene esa pregunta. Esa curiosidad. Nuestro amigo Yapar dice. ¿Y cómo no votar por el bloque de Morena? Sí. El proyecto de nuestro presidente. Está generando distribución. De la riqueza. Y bienestar. En todo el país. Viva el proyecto de la 4T. De AMLO. Justamente lo que mencionas. ¿No? Cómo este dinero. Ahora. Mucha gente. Eh. Lo sé. Porque me lo han. Me lo han comentado. Me lo han dicho. Se sienten más tranquilos. Al pagar sus impuestos. Se sienten más tranquilos. A que el impuesto que les sacan de X o Y. Se está usando para un bien. Para un bienestar del pueblo. No como antes. Los presidentes. Expresidentes corruptos. Se quedaban con el dinero. Y los únicos que disfrutaban. Era su familia. Y sus amigos. Los más allegados. Eso. Es muy importante. Pensionarlo. ¿No? Claro. Y la cantidad de propiedades. Te das cuenta. De los presidentes. Es fácil. Cómo se incrementa. El. El. El patrimonio. Cuando son presidentes. Es increíble. Voy a decir. Cómo lo generan. Por eso. Son cosas que. Son importantes. Para. Para. Para marcar. ¿No? El tema de. Del patrimonio. De un presidente. Así es. René Velásquez. Dice. Saludos a todos. Soy suscriptor de Ariel. Ya se están suscribiendo. Ahora se abran de René. Así es. Vamos a. Más adelante. Vamos a leer todos los comentarios. ¿Qué te parece? Si ya. Vamos cerrando. Ya nos pasamos. Ahora. Dale. Creo que no esté quitando tu tiempo. ¿No? No. Está bien. Pero también quiero recordarle a toda la gente que está conectando. Nuestro querido amigo Ariel. Ariel te lo muestra. Es un. Es un youtuber. Que. Analiza todos los días la situación de Argentina. Y por supuesto. La situación. Tan efectiva. Que está llevando a cabo. El presidente de México. En tema de sus políticas. Y que. Él. En algunas ocasiones. Lo ha dicho. Quien quieren. A un AMLO. En Argentina. ¿No? Y no solamente en Argentina. Sino en toda Latinoamérica. Eh. Algunos. Eh. Hermanos de Latinoamérica. Lo han dicho. ¿No? Y no. Precisamente. Se menciona. O no. No se refieren. A AMLO. Sino. Las políticas. Que está llevando. El presidente. Quieren. Que. Algún presidente. La lleve a cabo. En sus países de origen. ¿No? Por ejemplo. ¿Qué pasaría. Si las políticas. Del presidente AMLO. Se llevaron a cabo. En Argentina. ¿Qué pasaría? Cuéntanos. Hoy en día. Eh. El. Primero. Yo te digo. El primer presidente. Que hizo AMLO. Ni viene. Comenzó. Con su gobierno. En México. Eh. Se lleva a toda la gente. No te estoy hablando. Un 80%. Estoy hablando. Casi. De un 90. 95. Donde vos. A la. Llegás. A ser presidente. Porque no lo hizo. Ningún presidente. Es así. Que llegue. Y que le. Que. Que. Ayude. Al. Al jubilado de una. Y que le dé. La ayuda que necesita. Un poco de acá. Y que al trabajador. Le diga. Mirá. Vas. Vas a estar. Trabajando. Pero. Y se te va a aumentar. Y hable con el empresario. Con el dueño. De la empresa. Para que lo ayude. Porque a su vez. Va a crecer. Y que le explique. A los empresarios. Que comenzando de abajo. Les va a ir mejor. También a ellos. Listo. Problemas solucionados. Cinco. Seis. Siete años. Va a estar el problema. El tema. Es que. En Argentina. Arrancan. De arriba. La pirámide. Y de arriba. La pirámide. La plata. Se la quedan. Dos de arriba. Y hay que entender. Que esa plata. No te la van a soltar. No te la van a soltar. Entonces. Yo siempre digo. Ojalá que aparezca un AMLO. Lamentablemente. Te dije hace un ratito también. Que no. No veo. Alguien así. No veo. Alguien que. Que. Que no sea corrupto. Que no. Venga. Del palo. De que ya está sucio. Porque está metido. En el círculo. De la política. Son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Tienen 30, 40 años en la política. Y se van pasando los. Los cargos. Y los jueces. Son los mismos. Hace 40 años. Y. Y. Apoyan al gobierno de turno. Para no tener problemas. Entonces. Cualquier cosa que se genera. Es todo un conflicto. Pero bueno. Veremos. Estamos en democracia. Es lo que el pueblo eligió. Equivocado o no. No podemos hacer más nada. Que. Que esperar. Que. A ver qué sucede. En estos meses. Yo creo que estos dos meses. Van a ser. Claves. Para Argentina. Y tú crees. Que. En el siguiente. En el siguiente periodo. Hay algún personaje. Que pueda. Representar algún cambio. O. No. O cómo ves tú. Las futuras elecciones. De. Las próximas elecciones. Yo no veo. Hoy. Un candidato. Que vos me digas. Este candidato. Puede. Mejorar. La situación de Argentina. No. Porque son siempre los mismos. Son los que ya pasaron. Los que estaban atrás de. Los que estaban al costado de. Los que ya se manifestaban de una manera. Ya los conocemos a todos. No hay manera que. Por eso gana a Milley. Porque no lo conocíamos. No lo conocíamos. Fijate que los que se postularon. Para presidente. Ya los conocíamos. A Massa lo conocíamos. A Bullrich lo conocíamos. A la conocíamos. Que era. También estuvo. En el gobierno de Macri. Que hizo un desastre. Macri. Ya lo conocíamos. Para ganar las elecciones. Pidió fortuna al FMI. Y dejó una deuda. Que no la vamos a terminar. De pagar nunca. Y la gente. La sigue. Lo sigue apoyando. Viste. Como decís. Estamos en un. En un momento. Que no. No tenés. Alguien que vos diga. Vamos por acá. Y nos arriesgamos. Fijate como nos salió. Nos arriesgamos ahora. Así es. Así es. Bueno. Vamos a esperar. A ver que. Cómo le va. Argentina. En este periodo. Desde el exterior. Vemos. Cómo. No hay. En estos. En. Primero. Cien días de gobierno. A. Lo que ha hecho es. Cosas muy. No. Tan agradables. Para la ciudadanía. Vamos a ver. A ver que. A ver que sucede. En estos próximos meses. Y en el siguiente. En la siguiente elección. Esperemos. Que alguien. Alguien levante a la mano. Y diga. Ojalá. Yo puedo componer el país. Ojalá. Es. 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 Es lo mejor que les decíamos. Desde. Desde México. Y desde todos los países de Latinoamérica. Que están. Apoyando. Al. 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 A la gente de Argentina. ¿No? Incluso. Quiero mandar un saludo. Para. Sandral. Lacayo. Saludos para ambos. Desde Nicaragua. Un personaje que también nos acompaña. En las entrevistas. Nos acompaña aquí en el chat. Desde Nicaragua. También nos ven. Un saludo para nuestra hermosa gente de allá de Nicaragua. Y. Miguel Viveros dice. Es la Bahía Blanca. ¿Cierto? Exacto. Dice. Sufrió un temporal de lluvia. Espero se recuperen. ¿Cómo está el tiempo por ahí? Cuéntanos. Todavía Bahía Blanca se está recuperando del temporal. Fue una catástrofe para la ciudad. Estamos hablando de, se cayeron alrededor de 15.000 árboles. Hubo casas destrozadas. Hubo gente que falleció en este temporal. Vino Milley a ver todo. Al día que había sucedido todo. Y dijo. Ustedes lo pueden solucionar. Y se fue. Entonces. Un presidente que hace eso. Lamentablemente. Y no pasa porque en Bahía Blanca ganó un partido de la oposición. O sea. En catástrofe. Me parece que tenés que dejar de lado todo. Y ayudar a la gente. Hubo gente que estuvo un mes sin luz. Hay gente que todavía tiene problemas en sus casas. Si vos venís hoy a Bahía Blanca. Hay árboles todavía tirados. Porque superó todo. Fue una catástrofe para la ciudad. Una ciudad que se trata de recomponer. Pero por la misma ayuda de la gente. Y de las empresas de la ciudad. No por ayuda de. De nación. Entonces es difícil. Es como que hubiese pasado. Viste. En el tema de Acapulco. Y un AMLO hubiese ido. Y dice. Está todo bien. Bueno. La verdad que ustedes la están llevando bien. Así que sigan así. Y listo. Y yo me subo al avión. Y me vuelvo. Y vos quedás así como diciendo. Lo estás diciendo en serio. Bueno. En Bahía Blanca pasó eso. Pues exactamente. Eso es. Tiene mucho parecido. Con los políticos anteriores de México. ¿No? Que iban solamente. Iguales. Son todos iguales. Hay que. Hay que ponerlo de manera muy moderosa. ¿No? Tienen un poco. Tienen un parecido. Que solamente iban. Se tomaban la foto. Y ahí nos vemos. Exacto. Nuestro querido amigo David Pineda. El vocero oficial dice. Yo ya sigo a Ariel. Desde la entrevista de Alexa López. Ya. Te están subiendo nuestros queridos amigos. Pido una disculpa. Porque a veces no leo todos los comentarios. Hay. Hay demasiados. Hay demasiados. Y por supuesto. Les agradezco por estos comentarios. Por los chats. Pero. Es muy importante. Enfocarnos en nuestro querido amigo. Nuestro invitado. Y por supuesto. Saben que todos los invitados aquí en Sin Línea MX. Les damos la mesa. Es de ustedes. Digan. Comenten. Hablen. ¿No? De todos los temas tan importantes. Porque. A veces. Hay algunos. Medios tradicionales. Que. Llevan a sus invitados. Y en cierto momento. Deja de ser una entrevista. Y parece más como un debate. No sé si has visto ese tipo de situaciones. He visto muchos. Muchos. En canales de televisión. He visto y he reaccionado también. Y lo he dicho. Que. ¿Para qué llevan a invitados? Para tratarlos de la manera que los tratan. Porque los atacan. No es que les preguntan. Los atacan. Y según la respuesta. Aparte que un periodista te diga. No. No es así. Cuando está hablando. El que te lo está contando. Es como que. Yo no iría más. Pero bueno. También hay que entender. Y que me trataban de explicar muchas veces. Es que hay mucha gente que todavía no se ha volcado masivamente a las redes. Y todavía está con el televisor. Como otra mucha gente que no ve más televisión. Porque se dio cuenta de lo que sucede. Hay otro tanto. O que no tiene acceso a internet. O que no tiene acceso a los canales. O suceden algunas situaciones en las cuales uno no sabe. Pero no llega al canal de YouTube. Entonces está bueno. Que también lo digamos acá. Y que lo marquemos. Para que la gente vaya viendo la realidad también. Porque si no viven en un mundo de fantasías. Así es. Mira nuestro amigo David Pineda. El vocero oficial. Te hace una pregunta. Dice amigo Ariel. ¿Qué le dices a los mexicanos que están en contra del gobierno de AMLO? Yo siempre les pongo de ejemplo a personas como vos. Que no son mexicanos. Pero que son simpatizantes de AMLO. ¿Qué mensaje tú le darías a estos que están en contra del presidente? Vos sabés que yo digo. Y lo marco siempre lo mismo. Digo. Contra el fanatismo. No hay lógica. No hay lógica. Entonces al fanático. Yo le puedo estar dos horas y media. Explicándole todo lo que hizo. Punto por punto. Se lo escribo. Se lo doy. Le digo. Léelo. Y mañana vení. Y el fanático. Al lado de donde yo le puse punto uno. Él me va a poner su punto uno. El dos. El punto dos. Y nunca vamos a llegar a una. A un acuerdo. Al fanático no lo vas a mover. De donde está. Ahora. Al que le tenés que apuntar. Para que lo vea y explicarle y tomarte tu tiempo. Es el que está en el medio. Que todavía tiene esa duda. Ahí es donde vos tenés que hablar. Porque el fanático no te va a escuchar. El fanático te va a decir cualquier cosa. Porque yo he hablado. Y te dicen cualquier cosa sin argumentos. Para tener razón. En cambio el que está ahí pensando. O tiene duda. O lo ve. O lo estudia. A ese sí. Le podés explicar. Y ese se va a la casa. Y lo piensa. Y en una de esas. Le hiciste entender. Quizás que no es la verdad. Lo que digo yo. Pero por lo menos que él investigue. Que él le vaya a ver un canal. Que vaya a ver el otro. Que vaya a ver a un youtuber. Que vaya a ver todo. Que recorra. Que lea. Tiene que estar informado a la gente. Y la mejor forma de estar informada. Es ver todo. Y después sacar tus propias conclusiones. No porque yo te diga algo. Vos lo vas a hacer. Vos saca tus conclusiones. Pero al fanático olvídate. No hay manera con el fanático. Y parece ser que. Hay muchos fanáticos de la oposición. Que siempre. Se la pasan. Dando. Fasas noticias. Y bueno. Vamos a leer este comentario. De Silvia Tolentino. Dice. Dios bendiga grandemente. A nuestros hermanos argentinos. Gracias. Y los ilumine. Recuerden. Solo el pueblo. Puede salvar al pueblo. Mi ley les mintió. La razón. Está de parte del pueblo argentino. Fíjate que ese es un tema muy importante. Que ha manejado mucho. La ciudadanía. El 80% de la ciudadanía. Algunas frases. Emblemáticas del presidente. ¿No? Entre ellas. Está ese. Solo el pueblo. Puede salvar al pueblo. Con el pueblo todo. Sin el pueblo nada. ¿Crees que algún día. Llegue a tomar fuerza. Esas frases. Ojalá. Tan emblemáticas del presidente. En Argentina. Pero ojalá que sí. Ojalá que. Que esa. Y hay un montón más. Pero ojalá que. Yo quiero lo mejor para Argentina. No es que estoy en contra de Argentina. Ni en contra. De las cosas. Veo que no. No se crece. Que siempre. Es un país cíclico. El cual. Hoy. Hoy estás mal. Mañana estás un poquito bien. Al otro día estás perfecto. Y después caes de nuevo. Y volvés a arrancar. Y es como una rueda que no termina más. Y hay que cortarla. Y yo creo que pasa mucho también por el argentino. Me incluyo. Del ego. Y de la soberbia. De no reconocer. Cuando se equivoca. Si vos no reconoces. Cuando te equivocás. Y no aceptás que estás equivocado. No vas a poder crecer nunca. En ningún ámbito de la vida. Y en la política pasa lo mismo. Si no te das cuenta. Que hiciste las cosas mal. Que votaste mal. Que te equivocaste con la persona. Por no decirle a tu amigo. O a tu conocido. O a tu familiar. Que tenía razón. Es un error gravísimo. No vamos a crecer. Jamás. Pero bueno. Es lo que. Yo veo que hoy. Hoy está sucediendo. Nadie quiere reconocer nada. Vos le preguntás hoy. Algunos. Decís. ¿Vos votaste a mi ley? No. Yo no. ¿Vos votaste a mi ley? No. Yo no. No. O sea. Nadie lo vota. Pero ganó con el 60%. Pasa cuando está mal. Si él hubiese estado bien hoy en día. Te puedo asegurar que hasta los que no lo votaron. Están diciendo. No. Yo lo voté. Yo lo voté. Pero te sueltan la mano. De una manera. Terrible. Y pasa eso entonces. Y nadie quiere decir. Che. Yo lo voté. Y la verdad me equivoqué. O son muy pocos los que lo dicen. Filippo Pats. Dice. Hola. ¿Cómo ven la situación de México desde Argentina? ¿Se ven avances de la economía mexicana desde el punto de vista extranjero? Hoy lo dije que estaba. Lo puse desde el punto de vista de que en seis años están dentro de las potencias del mundo. Tienen ya obras constantemente. Se terminan las obras en tiempo y forma. Cosa que en Argentina no existe. Por eso yo digo que no entiendo cómo hay gente todavía que no puede entender lo que está viviendo México. Es un sueño hecho realidad. Que en seis años se recupera un país. En Argentina estamos hablando de 15 a 30 años para recuperar un país. Y México lo recupera en 30. En seis digo. Es impresionante. Quizás porque lo están viviendo no se dieron cuenta. Yo creo que dentro de un par de años cuando se hable de AMLO se va a manejar de otra manera. Ya se va a manejar un presidente histórico de alguien del mejor presidente de la era moderna de México. Se va a hablar de otra cosa. Porque el tiempo va a dar la razón. Y justamente de eso que tú mencionas, de las obras que se llevaron a cabo en tan poco tiempo, quiero mencionar una muy importante. La refinería que construyó o que estaba al frente la ingeniera Rocío Nale se hizo en, ¿qué fue? ¿Tres años? ¿Cuatro años? En Estados Unidos, en New York, hay un proyecto que se va a empezar a llevar a cabo del nuevo túnel que van a hacer entre New Jersey y New York. Y que se calcula que se va a terminar hasta el 2035, 2036 por ahí. Más de 10 años. Un túnel de muy corta distancia. Un proyecto de muy corta distancia. Y sin embargo, en México, esta refinería es casi una minuciudad dentro de... Yo te lo paso a Argentina, arrancan los proyectos y no terminan. Así que no puedo ni decir nada. Por eso digo que por ahí, como lo están viviendo, no se dan cuenta. Yo que vivo en otro lugar y veo cómo está creciendo México, es la opción que tienen que seguir y seguir apoyando y estar muy atentos. Digo lo mismo y siempre doy el mismo consejo. Estén muy atentos el 2 de junio en cada detalle. Lleven su pluma. Hasta todos. Estén atentos a cada movimiento. Todos. Cada uno. Porque están buscando el error y si no lo encuentran, lo van a generar. Y que esté atento al pueblo quiere decir que no lo van a poder hacer. Exactamente. Jesús Manrique Laureano Cruz dice, Este men es mi ídolo. Hay que nacionalizarlo. Saludos corrales desde Coatzacoalco, Veracruz. Gracias por mantenernos informados. Y también le mando un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones para todos. Nuestra amiga o amigo que es Kirabati. Kirabati dice, Ariel, te deseo todo lo mejor del mundo para ti, tu hijito, tu familia, amigos y seguidores y a todos los hermanos argentinos. Gracias. Hay una gran solidaridad, ¿no? Sí. De México, con esta situación que está pasando desafortunadamente Argentina. Porque como bien lo menciona el presidente, cuando toca temas de guerras, no se afectan los políticos. Los que son afectados son la gente, el pueblo, la ciudadanía, son los que se ven más afectados. Y es una situación que está pasando en este momento en Argentina. Desde México les mandamos un gran abrazo y solidaridad, ¿no? Para que todo esto mejore y a favor de ustedes, nuestros hermanos argentinos. Creo que ya nos vamos a despedir, que ya nos pasamos y nos hemos... Tenemos la mesa abierta los fines de semana, así que yo espero no haberte entretenido en tu tiempo. Vamos a recordar a todos nuestros televidentes que nos están mirando ahora mismo que nuestro querido amigo está... ¿Dónde encuentras? Cuéntanos. En las redes sociales, en todas las redes sociales, Ariel te lo muestra, excepto la de YouTube, que estoy con mi señora, que es Gaby y Ariel te lo muestran. Así que en YouTube me encuentran como Gaby y Ariel te lo muestran. Ahí estoy subiendo todo el contenido. El principal va a la plataforma de YouTube y después reparto en las plataformas de TikTok, en la X o Twitter, en Facebook, en todas las plataformas. Voy pasando el contenido dividido de lo que hablamos en el canal de YouTube. Así que los espero de verdad en el canal de YouTube. Ahí en Gaby y Ariel te lo muestran. Como digo siempre, les agradezco de verdad de corazón. Te agradezco a vos que hayas tenido en cuenta para charlar un rato y para hablar. Y todavía no puedo creer el cariño inmenso que me tienen muchísimos mexicanos ahí. Me lo decías vos y lo estoy notando en los mensajes también. Así que nada, agradecerles. Y bueno, esperarlos ahí en el canal para seguir mostrándoles lo que sucede en México. En Argentina, como digo siempre, con el mayor desrespeto posible y siendo sincero con lo que yo pienso y con lo que yo siento. Después podés estar de acuerdo o no, pero lo importante es no faltarnos el respeto entre todos. Así es. Salvador Macías dice, pasen a su canal o pasen su canal del amigo argentino mexicano. Justamente ahí lo estaba diciendo el canal de... Gaby y Ariel te lo muestran en YouTube. Así que los espero. Canicas Aguilar dice, saludos carnalitos a la distancia. Al rato el debate justamente hacen énfasis, ¿no? En cómo cuando inicias tus videos, ¿no? Casi. Eso me lo ofrecieron ahí, me lo dijeron ahí que lo use. Así que lo empecé a usar y la verdad que me parece muy buena opción como para arrancar los videos. Así que siempre trato de escuchar al que consume el canal porque es obviamente que sin cada uno de los que está del otro lado no hacemos nada nosotros. Así es. ¿Qué te parece si terminamos leyendo los mensajes? Y vámonos dice con Osvaldo Colli. Saludos Ariel, mucho éxito en todo lo que te propongas. Gracias. Nuestro querido amigo David Pineda, el vocero oficial, dice Excelente respuesta, amigo Ariel. Muchas gracias por contestar. Saludos, un abrazo desde el Bronx, New York. O eso fue al respecto del tema del mensaje que le enviabas a los mexicanos que están en contra del gobierno del presidente, ¿no? Miguel Viveros dice El facho sigue tu camino, dice el presidente. Al facho sigue tu camino. Nuestro querido Alexander Figueroa dice El ciudadano argentino súper preparado e informado. Un ciudadano que se preocupa de su país. Muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones para vos también. Es muy importante. Ignacio. Ignacio Ávila dice, hola de nuevo. Pregúntale, ¿ha tenido de alguna forma amenaza o algún roce con Sinley? ¿Con Sinley? No sé quién. ¿Miley? ¿Habrá aquí querido poner? Habrá que... Yo creo que eso quiso decir Miley. Sinley, Miley. No, no, directo no, no, no. No es ni nada. No, sería una locura. Si se pone a contestarme el presidente, a mí sería una locura. Siempre digo lo mismo. Se tiene que ocupar de otras cosas. Tiene que dejar las redes sociales y de lado y empezar a ocuparse del país. Te juro que si lo haría es... Lo peor que podría hacer es contestarle a un youtuber hoy en día. Porque hay muchísimas cosas más importantes de lo que diga yo. Yo no voy a generar nada. Ni voy a hacer nada. Solamente doy mi opinión. Ahora él sí puede generar y hacer. Dice Martín Caseras. Dice, saludos al amigo argentino. ¿Él vive en USA o en la gran Argentina? En Argentina. Por eso es de que lo tenemos aquí con nosotros. Porque es muy importante. Él estando allá en el país. Nos puede comentar. Decir qué tan errados estamos con los datos de Argentina. Y estábamos un poco errados con el dato de Buenos Aires ser la ciudad más cara. ¿No? Que Miami. No, no. Hay otros lugares que son más caros. Dice Miguel Viveros. Buena pregunta. Es el punto de vista desde el extranjero. Hay un proverbio de una rana. Si la pones en agua caliente, salta. Y si la pones en agua a hervir, ella se quedará hasta morir. No, no, no. Buen proverbio, pero no. Dice María GH, en México estuvimos así con los gobiernos de PRIAN, obras inconclusas, y el dinero desaparecía en los bocillos de esos. Justamente lo que estábamos mencionando. Dice Antonio AG, Ariel ya es mexicano. ¿Qué pasó con su cabello? Se cortó el cabello. Un poquitito. Lo acomodamos. Terminó el verano y terminó la plaza y acomodamos el cabello. Mira, un dato muy importante, Antonio AG dice, querido Ariel, AMLO nos hizo hermanos. Se refiere a que gracias a que él llegó a la presidencia, muchísimos, muchísimos mexicanos se hermanaron, ¿no? Sí. Es buenísimo. Tuvieron esa unidad de lo que él menciona siempre, el humanismo mexicano. ¿Qué significa el humanismo mexicano? No a la discriminación, sí a la hermandad, sí al libre pensamiento, sí a la libertad de ideas. O sea, todo eso incluye lo que está, lo que encierra este humanismo mexicano. Y eso, eso es algo muy importante. Ojalá, ojalá que más adelante le llegue un gobernante del pueblo y para el pueblo. Como dice el presidente, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Exacto. Ojalá. Así es, amigos, amigas, llegamos ya aquí al final de esta transmisión. Quiero mandarle también un abrazo de solidaridad a nuestro amigo que está, se encuentra en el hospital ahora mismo, acompañando a tu viejecita. Y desde acá les mandamos un fuerte abrazo, ánimos y pronta recuperación. Gracias. Que todo salga bien, que todo salga bien con tu viejecita. Y por favor, mándale un saludo de parte de todos los mexicanos. Le voy a mandar y después le hago mirar los mensajes y el cariño. Así que le hace bien, los mensajes se hacen siempre bien. Así es. Dice Héctor Sandovalo. Saludos Ariel, te apoyaremos para que puedas venir a México, carnal. Gracias. Bueno, pues amigos, amigas, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias a todos por acompañarnos, seguir y por supuesto por ir a su canal de nuestro querido amigo Ariel, Ariel te lo muestra. El canal oficial de YouTube. ¿Cómo es? Gaby y Ariel te lo muestran, el canal oficial de YouTube. Así que ahí en Gaby y Ariel te lo muestran, es el contenido principal y de ahí le derivo para todas las redes que se llaman Ariel te lo muestra. Así que me buscan como Gaby y Ariel te lo muestran en YouTube, que ahí es la plataforma principal. Ricardo Manuel, politólogo y numerólogo, dice que se mejore tu mamá, Ariel, un abrazote. Gracias, amigo, de corazón. Por aquí nos pregunta el Bucelena Lomelí, dice Ariel, que si vas a ver el debate, dice... Voy a intentar llegar para transmitir el debate y para poder hacerlo en vivo. Voy a intentar porque, bueno, ahora estoy acá, me traje hasta la bandera, al hospital y la puse en un rinconcito. Así que voy a intentar movilizarme para poder llegar. Bueno, pues nada, muchas gracias, mi querido amigo, y espero que no sea la primera vez ni la última. No, seguramente no. Espero conocerte cuando vaya para allá, para México, y que podamos tomar un café, charlar y pasarla bien. Sí, yo me encuentro en Estados Unidos. Yo estoy en la ciudad de Nueva York. Me va a quedar más cerca que de acá allá, así que voy a parar y me voy para allá. Claro, sí, no, no, claro. No, yo soy corresponsal de CININMX Migrantes. Es un concepto donde enfoca a los inmigrantes, a los héroes vivientes, como les dice el presidente, acá de este lado, en la Unión Americana, donde hay millones de mexicanos. No sé, y que tocando ese tema tan importante, la oposición, o Xochitl Galvez, dice que se va a preocupar por los héroes vivientes. Qué casualidad, fíjate que su partido fue el que obligó a millones y millones de mexicanos a salir de la República, ¿no? Esa doble moral. ¿Viste el video que se hizo viral donde vino Xochitl Galvez a New York? ¿Y cómo la recibieron los héroes vivientes? No, no, impresionante. Pero hay tanta que la gente no, como se dice en Argentina, no se come ninguna y sabe quién es quién. Así es. Bueno, pues amigos, amigas, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, te agradezco por esta invitación. Y nos vamos, nos pasamos a retirar en un próximo evento. Estarás con nosotros, nos acompañarás. Seguramente. A ver si podemos cuadrar para que también nos acompañe nuestra querida amiga Alexa López, la youtuber colombiana. Un trío muy importante, ¿no? De noticias, de información, muy, muy importante. Sí, la verdad que sí, estaría muy bueno hacer una linda charla de a tres, aparte de tres personas de distintos lugares. Qué mejor para la gente, para que se vean distintas opiniones. Así es. Nos despedimos, nos vamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. y próximamente estaremos con nuestro querido amigo de nuevo en la mesa de análisis. Gracias, nos retiramos. Un placer que estés con nosotros, querido amigo. Saludos a todos. Gracias a todos. Gracias. Pues así es, amigos, como terminamos de esta transmisión en vivo. Quiero agradecer a todos por habernos acompañado. Este fue nuestro invitado, invitado de honor. Nos vemos. Gracias. Feliz, feliz tarde a todos. Bendiciones. Gracias.